Un primer balance de Rock al Parque dice que este año más de 250 mil personas asistieron a los conciertos del festival. Asistentes, organizadores y expertos coinciden en que este año Rock al Parque volvió a sus raíces, con descargas de música de diferentes ritmos, tendencias y latitudes. Uno de los aspectos destacados de la versión 2016 fue la inclusión de un escenario exclusivo para bandas musicales de mujeres. En materia de seguridad hubo inconvenientes considerados por los organizadores como menores, especialmente el domingo, cuando asistieron más de 100 mil personas y se registraron algunas líneas por la intensidad del pobo, que en su mayoría fueron controladas por los mismos asistentes.